Estamos peleando el 3-0, faltando 7 Faltando 7 para el regalo Estamos peleando, estamos peleando 1 ahorita Oye, ese manchante es legisísimo Miren del Rosario, miren del Rosario, miren del Rosario, aquí se anda Miren del Rosario Si, si세요 de 4-0, sin embargo Si, si Bueno, si es de 4-0, ok Poco 18, que están se remodelando No que viene cruzada parece cuantas no vas a subirle con esta cañita ala viejo vea que me estas encima bebe saca la caña del otro lado ingresas 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 Ah, se fue Cortó, cortó, cortó Cortó Se dio clarito que cortó Cortó, se llevó toda la pluma Se llevó la pluma Sí, se llevó la pluma La manta, la manta, la manta La manta la paso encima La manta la paso encima La manta la paso encima Se fue rozando La manta, la manta, la manta La manta, la manta La manta, la manta, la manta, la manta, la manta